Hola, buenos días, aquí quería enseñarles, hoy voy a hacer unos coditos, una pasta y le voy a echar un jamón, pero miren la fecha de la pasta, 9 de marzo del 2010, está medio, se ve manchadito aquí el papel, pero es porque le eché agua, porque tenía mucho polvo encima, 9 de marzo del 2010 y lo voy a completar con una pasta, con otra pasta del 2019, mayo del 2019, esta la hcy en su propia bolsa, claro le hice un tajito, bueno si se ve que está abierta por arriba, para que le sacara el aire de adentro, esta, lo único que hice fue que las puse en este pote y lo cerré, no están al vacío, ella forma su propio vacío, pero no están al vacío y por eso es que como tiene oxígeno adentro, se ven todavía, es que se ven como más oscuritas de lo normal, pero eso es por el oxígeno, el oxígeno que les entra, no es nada más. Y el jamón de enero del 21, hace dos años, este es el jamón que viene así en las latitas así, este yo lo pico en cuadritos y se lo he hecho, ve que aquí está empezando a verse así medio feito, pues hay que usarlo. Estas que son así, que vienen con una tapita easy open, que abren fácil, son más sensitivas a peso y no se les puede poner muchas cosas encima porque se rompe este sellito a la vuelta redonda, como lo que está en unidad por un chispito, se rompe y se dañan más rápido, por eso este tipo de comida se tiene que poner no más de dos o tres, una encima de la otra porque son más sensitivas. Las latas comunes y corrientes, pues pueden aguantar más. Esta tenía fecha del 2020, pero esta yo la compré en el 18, sé que la compré en el 18 porque fue poco después del huracán María. Las tenían unas cajas por montones por montones y creo que las tenían a vellón o a diez chavos, cada una, cada lata y yo compré un montón, esta es la última que me quedaba. Entonces esto, la salsa que compré en Amazon, que me vino medio machucaíta, pero por eso la voy a usar hoy. Y pues eso es todo lo que quería enseñarles. Pasta vieja, jamón viejo, barriguita llena, corazón contento. Nos vemos en la próxima. Recuerden que no es paranoia, es preparación. ¡Turulú!